Reiterar el reclamo a la secretaria de Senaf, a Roxana Méndez, rechazo de parte de los trabajadores a este cambio de modalidad de la jornada laboral. Recordemos que los operadores que atienden los dispositivos, en los Cainas, tienen una jornada laboral de 3 por 2, quiere decir que trabajan una jornada de 8 horas durante 3 días seguidos y 2 días, digamos, tienen de franco. A raíz, digamos, de la situación de la mayor demanda y la necesidad de la secretaría de extender, digamos, los servicios, han modificado, pretenden modificar el esquema, el horario de la jornada laboral, haciendo que los trabajadores estén 5 días seguidos, trabajando 8 horas y 2 de descanso. Lo cual, digamos, para nosotros y para los operadores es un trabajo que requiere un gran esfuerzo, es un desgaste importante porque además, y se necesita, digamos, estar descansado, se necesita, digamos, son tareas muy sensibles, se atiende a niños, a niñas, a adolescentes, con diversas problemáticas y requiere, digamos, un descanso que permita recuperarse de esta jornada extensa y extenuante. Llevar a esto, digamos, a 5 días de trabajo nos parece un abuso, un exceso y no nos parece que es la mejor manera de atender las necesidades que hoy tiene la población. Nos parece que la solución sería incorporar más personal y que en todo caso, eso sí, digamos, se podría garantizar la mejor, una buena prestación de servicios a los niños y niñas que se alojan en esos lugares. Es por eso que hoy estamos manifestando nuevamente y queremos llegar, digamos, a este reclamo, llegarlo, digamos, al gobierno provincial para que atienda y que no avance con este cambio de modalidad de horario de trabajo. Consultarlo por ahí a las delegadas, justamente a la gente de la CNAF, ¿cómo es el trabajo? ¿Se ha incrementado? ¿Han habido problemáticas nuevas en estos últimos años? Sí, como todo, también como pasa en el país, ha incrementado muchísimo. Hay un Caina Niños que tiene lugar para 13 niños, en un momento hubieron 17. Se abrió un nuevo, como una sucursal de Caina Niños porque no dan las condiciones para que los niños estén en ese lugar. Si bien la CNAF es un lugar de restitución de derechos, se les está vulnerando doblemente los derechos a los niños por estar en un lugar donde las condiciones no están dadas para que ellos estén alojados. Y ahora se va con lo que quieren hacer, es como que es mucho más la exigencia para los operadores y no pueden estar al 100% trabajando con los niños con la sensibilidad que tiene que ver con ellos. Entonces, lo que reclamamos es eso, que nos están obligando a hacer cosas que es imposible, física y mentalmente es imposible trabajar 5 días y recuperarte 2 días y teniendo turnos de 8 horas, que son las 24 horas, tienen que estar con los niños y en el turno nocturno es muy difícil recuperarse en 2 días para volver a trabajar en las mismas condiciones. ¿Alrededor de cuántos chicos y chicas y adolescentes también están dentro de lo que es CNAF? Dentro de CNAF y en fortalecimiento se atienden 11 territorios, de los cuales por lo general son 20 situaciones por técnico, o sea que si sacás la cuenta son alrededor de 800 niños que están siendo atendidos por CNAF más los que están en los dispositivos por medidas excepcionales. Teniendo en cuenta la sensibilidad del trabajo y lo que significa el mismo, ustedes dicen 5 días no se puede trabajar porque también perdería la calidad de su trabajo. Sí, lo principal es eso, la calidad de trabajo que uno le brinda a los chicos que están siendo vulnerados y en este momento es imposible, es imposible porque no estás en las condiciones óptimas para atender la situación de los niños, que son niños, adolescentes y las familias también con las que se trabaja.